Por sobre el sol y el tondo mar, la lua flotó y una ternura sin cuar, el palpito en cada corazón, solo tú no vienes a trazar alivio al trovador, que va a estar siendo apaixonado, las cuerdas de la triste leirán y se espera desmaiando, que va a estar siendo apaixonado, la lua flotó y suplico, te ploro, te robo prostrado a tus pies con fervor, un tío sorriso de crianza, vivos en medio de un or, una esperanza de un día mejor, un hito a ti, tu ves toda fe, que un perdón. Nuestro semblante sedutor, acalma mi alma, concedió menos a este amor, una doce escuela de te ver, que un corazón tan infeliz por te adorar. Perdido y fuera de deseo, pensaba que no eres la maravilla de tu beijo, que un corazón tan infeliz por te adorar. Perdido y fuera de descanso. Perdido y fuera de la gracia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.